Para nosotros el significado es muy importante, es un tema que uno siempre lo viene pensando, lo viene diagramando, pero nunca lo concreta. Y en esta oportunidad, a partir del acercamiento que hemos tenido con la gente de Ameguino, que tradicionalmente han sido rivales nuestros en la cancha, bueno, dijimos, tenemos que de alguna manera darle un apoyo y una grandeza al básquetbol de María. Y bueno, recién decía que uno sabe muy bien de sus debilidades y de sus fortalezas. Entonces, sabíamos muy bien que Ameguino hoy por hoy está en una situación en el básquet nacional muy bien ubicado y no tenía sentido que nosotros no aprovecháramos o no aprovechemos esa situación. Lo mismo que Ameguino, que nosotros estamos trabajando permanentemente con divisiones inferiores, no pueden utilizar, digamos, a esos chicos. Y bueno, ¿la idea cuál es? Que el día de mañana el equipo representativo de Villa María, que en este caso está haciendo Ameguino, puede ser la mayor cantidad de chicos de la zona de Villa María, porque uno lo va a ver en las tribunas, lo va a ver en la gente que lo acompaña, porque son de ahí. Es decir, todos lo necesitamos, y más en este momento. Entonces, un poco el esfuerzo era ese. Pablo, ¿de qué se trata para el Club Ameguino? Poner a disposición también la estructura de profesionales y demás que está desarrollando el club. Bueno, en el marco del acuerdo creo que es fundamental. Nosotros necesitamos chicos cada vez mejores formados. La formación de buenas personas en los dos clubes está más que descartada, así que eso no es un problema. Pero sí necesitamos profesionalizar en cada área. Entonces, creo que a través de este acuerdo podemos llegar a los chicos que se empiecen a cuidar con la comida mucho antes, que sepan cómo vendarse y evitar una gran lesión de un tobillo. Creo que a través de la estructura que tenemos en el club, que nos demanda la participación profesional, podemos darnos una mano muy grande, y sobre todo a los chicos, que es lo que nosotros trabajamos. O sea, trabajamos hoy pensando en los chicos, el equipo de Liga Profesional está separado de lo demás, y la idea es que, como decía por ahí Gustavo hace un rato, en el 86, Unión jugó con todos chicos de Villa María. Eran dos americanos y chicos de distintos clubes. La idea, yo me acuerdo de haber ido a la cancha a verlo a Daniel, porque era mi profesor de Educación Física, y bueno, la idea es esa, que logremos la identidad de Villa María, que en un partido de básquet, todos los dirigentes de Unión puedan estar invitados por nosotros, y malos chicos del mini básquet, que todos apoyemos a un proyecto que hoy le toca a Medellín, pero que en realidad nosotros necesitamos que estén todos, o sea, que Medellín esté por encima del resto, muy lejos no nos sirve a nadie, sirve solamente que los otros clubes sigan progresando y mejorando, para que todos tengamos un proyecto sustentable, que es lo que apuntamos, en cuatro, cinco, seis años, que tengamos ocho reclutados de afuera, y que tengamos de esos ocho, para que podamos tener la mitad, aunque sea que el jugador de Villa María.